Y es que precisamente estas altas temperaturas no solo se registran en la ciudad de Cúcuta, en Bucaramanga también, por eso expertos en la materia han asegurado que los ciudadanos están expuestos a altas radiaciones solares que ponen en riesgo la salud. Estudios hechos por investigadores de la Estación Meteorológica de la Universidad de Santander demuestran que en estos días de intenso sol, los habitantes del área metropolitana reciben altas exposiciones de radiaciones ultravioletas procedentes del sol. Debido, digamos, a la falta de nubosidad, también a la estación que estamos del año, hemos detectado, hemos monitoreado una radiación ultravioleta bastante alta. Según el informe, los niveles de radiación están entre el 8 y 10, que significa riesgo para la vida humana, de acuerdo a los índices de la Organización Mundial de la Salud. Lo que hemos detectado es que la radiación, principalmente en horas del mediodía, se maneja entre nivel 8, 9 y 10, lo que significa que estamos en nivel muy peligroso. En tal sentido, los expertos recomiendan evitar la exposición al sol, principalmente en horas del mediodía. Si las personas estamos prolongadamente al sol, de manera prolongada en tiempo o varios días, nos puede generar una repercusión a la salud, como quemaduras, envejecimiento prematuro a la piel. También, para evitar cánceres y otros problemas con la piel, lo mejor es protegerse con atuendos adecuados. Es recomendable que usen ropa que los proteja del sol, camisas manga larga, sombreros, las personas de pronto que están expuestas en un término medio, utilizar un protector solar con factor de protección bastante alto. Parece ser que estas manifestaciones de radiaciones ultravioletas están asociadas a las altas temperaturas que afectan a los habitantes del área metropolitana.